En Juchitán, a las mushes se nos considera como un tercer género. Aunque asumimos ese rol femenino, tenemos esta identidad mushe, que es lo que nos caracteriza. Está el hombre, la mujer y la persona mushe. Aquí no queremos ocupar un lugar, el de la mujer, porque la mujer es la mujer, el hombre es el hombre, y la mushe pues es la mushe. Desde este espacio trabajamos para que se respeten nuestras derechas, desde nuestro espacio mushe. ¿Bueno? Ah, sí, acá estoy con Mayra. Sí. Ah, ok, perfecto, nos vemos a rato. Sí, ok, chao, chao. Pues ya después hemos logrado mucho, porque anteriormente nos odiaban, que nos vestíamos de mujer así, la vestimenta, la mujer juchiteca. Ahora ya no, pues ya lo ves normal, ya. No es nada común, ya te ven, hasta te felicitan porque te ves bien. Y además tú estás gastando tu dinero, no el dinero de ahí. Pasando los años, pues cambian los años, cambian la forma de ver la vida, cambia todo lo que se está pasando con los mushe de aquí. Por ahí dicen que es lo más cercano a lo transgénero, pero con características sui-género. Pues mushe para mí es, es un sexo más, en juchitan por lo menos de que ya es lo más normal. Acá la gente te acepta y te deja hacer lo que tú quieres ser. Nos ven como... O sea, podemos desenvolvernos con toda la sociedad. La mayoría, la mayoría de gente de acá sí aprecian a los mushe. Hay gente que dice, qué suerte. Si hay que tener tu vida, llevo un mushe en mi casa. Yo estoy a gusto, que estoy en medio de dos. Soy como una dualidad de las dos cosas. Porque tengo la fuerza masculina y la sensibilidad femenina. En el vocabulario zapateco, mushe significa afeminado y miedo. Pero mi forma de pensar miedo tenemos todos. Y esa definición a mí me encanta. Porque creo que ser mushe llega a romper ese miedo. Por llegar a ser tu propia identidad y tu propio ser. ¿No? Cuando me aprecian de la... Cuando me aprecian de la... La idea es que estás haciendo la historia, no, no, no. Si te has tenido la historia de las dos cosas. El año no 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 es que te ha visto la historia. La idea es que hay que trabajan de la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.